Queremos estar invitándolos a participar de este fin de semana santa que arranca el viernes con una actividad de bautismo en la iglesia en la iglesia cristiana evangélica, ubicada allí en 3 de febrero y Estrada y bueno, después el día sábado vamos a tener un programa especial con una obra de teatro que va a ser al aire libre ahí nomás en 3 de febrero y Estrada ahí nomás en frente, exactamente a las 19 horas la obra trata de alguien que ha conocido al señor o que tal vez no lo conoce y que tal vez el mundo y las cosas de la vida lo ha apartado entonces hay una oportunidad ahora de volver a reencontrarse con el señor de eso trata la obra, exactamente bueno, lo hacen integrantes de la comunidad sí, 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 todos miembros de la iglesia no somos ni actores profesionales ni directores de cine ni nada de eso pero bueno, le ponemos el corazón para realmente transmitir este mensaje de esperanza porque es un mensaje de esperanza es un lugar amplio, lindo, así que hay para todo totalmente, exactamente y bueno, como sabemos es un fin de semana largo y seguramente muchos se van pero muchos se quedarán o vendrá visita a Crespo también los invitamos a ser parte de este momento todavía no está terminada la iglesia pero sigue el bautisterio así que bueno, ya está con el agua bien llenito esperando a la gente para que se bautice en realidad el bautismo es un testimonio de fe, un testimonio de fe para la gente lo que salva es Cristo y dejar entrar a Cristo en nuestro corazón es la salvación pero es lindo porque es un testimonio y bueno, poder compartirlo con la iglesia estas personas hicieron un curso de bautismo y cuando tienen la plena seguridad que se pueden comprometer a tener una vida cristiana no solamente en la iglesia sino en todos los ámbitos de su vida que sean íntegros así que bueno, estamos contentos por eso las actividades son las del viernes de bautismo y el sábado la hora las 19 horas haciendo retroceso en mi edad yo a los 12 años acepté a Cristo en un bautismo de una tía mía así que mucha gente tal vez puede encontrar la salvación en ese momento el mensaje de esperanza